Bien, parlamentarios, presidente, agradecer a todos los parlamentarios en esta oportunidad darnos el apoyo al Estado Plurinacional de Bolivia en vista de que nosotros como parlamentarios tenemos que velar la democracia en cada país que tenemos. Y por ende agradezco al presidente y a las diferentes delegaciones quienes nos han apoyado. Nosotros eso vamos a transmitir el día de mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia teniendo un apoyo unánime, velando el interés de nuestro país, más que todo velando la integridad física de los bolivianos y bolivianas. Les quedo muy agradecidos a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y de quienes estamos presentes acá haciendo conocer la realidad de lo que pasó en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, parlamentarios presentes.